Música Queremos recuperar esa presencia a nivel internacional Por otra, ofrecer un campeonato de muy alta calidad Con muchas garantías Y sobre todo, seguir apoyando a nuestro deporte A la visibilidad de nuestro deporte Porque nosotros decimos que este va a ser un campeonato importante Pero también va a ser un evento social y deportivo muy interesante Esperamos poder disfrutar, ya que lo tenemos aquí Poder disfrutar de un gran espectáculo Y bueno, de su forma de jugar al fútbol Que no es nada sencilla, pero lo hacen extraordinariamente muy bien Me puse incluso un antifaz para probar con los jugadores A lanzar un penalti y solo eso No te cuento lo impresionante que es ver Lo que son capaces de desarrollar en el campo La verdad es que me encanta Y animo a toda la gente a que se desplace Para ver este evento, este campeonato del mundo Que es un orgullo para Madrid Que se pueda celebrar Y una oportunidad para acercar el fútbol para ciegos A la afición al fútbol Que lo desconozca y que seguro que van a quedar impresionados Como a mí me pasó la primera vez que tuve la suerte de conocerlo Estamos contentos de poder ser anfitriones La recepción que nos tiene en este colegio Todo el alumnado que está pendiente de nosotros Y con ganas de poder participar en este campeonato del mundo Y el recibimiento, ya lo habéis visto, ha sido espectacular Con muchas ganas de que empiece, la verdad ¡Gracias!